¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estoy feliz de poderles acompañar en esta noche de martes, en un día tan especial, ¿no? También para nuestro país. Y nosotros te queremos invitar a una conversación con una invitada que ha logrado, a propósito de los episodios de su propia vida, hacer una ganancia, darle la vuelta al destino, crear su propia felicidad. Y nos viene a contar parte de esa historia, parte de todo lo que tiene que ver con sus múltiples facetas. Quiero decir, buenas noches a todos. Buenas noches, María Eugenia Larraín. Bienvenida. Gracias, me aplaudo a ti misma. Genita, ¿cómo estás? Te aplaudo a ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias, agradecer también esta invitación y saludar, por supuesto, a todo el público que nos está viendo esta noche. Sí, pues. Oye, es un día que necesita una reflexión, una meditación, nos instala sobre la discusión de la unidad, del país, de las cosas que nos debemos, de la paz, del fin de la violencia. ¿Alguna reflexión que quieras hacer antes de pensar allá, conversar? Sí, bueno, numerológicamente está muy marcado en los números con ciertas fechas que tienen que ver con temas que a veces son bastante violentos, pero que también traen cosas positivas desde el reflexionar, desde el aprender, desde el abrirse a los cambios. Por ejemplo, hay muchas fechas que se asocian a los 11, a los 9. Si tú te fijas, 18 también da 1 más 8, 9. Son fechas, la misma caída de las Torres Gemelas, lo que pasó en Chile hace muchos años atrás, que fue el 11 de septiembre, 11 del 9. Se repiten ciertos números y ciertas energías que acompañan con estas fuerzas súper poderosas, con episodios que nosotros, cualquiera de nosotros, desde las pérdidas humanas, desde la violencia y todo eso, desearíamos que no hubieran pasado. Pero también, cuando uno le da otra mirada, hay cosas que necesitan ocurrir para hacer los cambios. Vamos a ver, estamos ahí esperando. Cuando uno más sufre a veces es donde uno más cambia y toma conciencia, ¿sí o no? Sí, pero también... Me ha pasado en lo personal. Yo creo que ya vamos a hablar de eso, pero también yo apelo a que no tenemos que sufrir tanto, la sociedad sufrió bastante. Depende de nosotros. Depende mucho de nosotros. Construir un nuevo Chile, un nuevo mundo, desde la unión y el amor. Oye, María Luisa, o sea, María Luisa, perdón, María Eugenia, Estaba pensando lo de Kenita Vo en su momento, ¿no? Y este cambio que en algún minuto empezamos a conocer de ti. Quiero conocer cómo llegas a la numerología, pero antes, cuéntanos de eso de Kenita Vo, ¿de dónde viene el Vo? Bueno, cuando uno nace en una fecha terminada, ese es tu código numérico personal. De hecho, el gran Pitágoras hablaba de que todo ser humano debería conocer su naturaleza numérica, porque hay mucha información en ese código numérico personal de cada uno de nosotros, que es la fecha de nacimiento. ¿Ya? Mucha información, muchos mensajes. Y en el nombre, también cuando uno nace y te dan un nombre, ese es tu nombre sagrado, ¿ya? Ya. Y muchas veces hay personas que no utilizan el segundo nombre o que utilizan apodos, ¿ya? Y claramente cambia la energía. No es casualidad que los grandes artistas se cambien el nombre y de repente con un nombre no le iba muy bien y se cambian el nombre y tienen otra energía. Perfecto. Porque hay algo que uno ocupe más en la vida que el nombre propio. Sí, claro. Lo ocupa siempre. Esa es la energía que uno activa. Entonces, no es casualidad que a lo mejor Elmer, por ejemplo, que uno dice Elmer y no te dice nada, que es Chayanne. Sí, es Chayanne. A lo mejor Chayanne no hubiera sido lo que ha sido hasta ahora como artista reconocido y con todo su éxito durante tan largo tiempo. si se hubiera puesto a lo mejor otro nombre artístico. Claro. Madonna, tantos artistas. Don Francisco. Don Francisco. Entonces, de alguna forma, todo eso se traduce a letras que son energía, ¿ya? Eso es numerología. Entonces, por eso que también Jesús, se habla en la Biblia que le cambió el nombre, ¿no es cierto? A Simón y a otras personas le fue colocando nombres distintos. Por ejemplo, le dice a uno de sus discípulos, desde ahora en adelante, tú te llamas Pedro y vas a formar, ¿no es cierto? La iglesia, etcétera, etcétera. Cambiarse el nombre es muy importante porque cambias la vibración y la energía. Todo lo que hablaba Einstein, todo lo que hablaba el gran Nicolás Tesla, que todo es energía y vibración. Yo esto nunca lo he contado, pero yo me llamo Fabián Serra. Ese es mi verdadero nombre. ¿En serio? No. Fabián. No, me llamo Eduardo Ferra. Me llamo Eduardo Ferra. Ese sí. Ok, Fabián Serra. Pero hay mucha gente que no utiliza el primer nombre. Y ahí uno empieza a buscar ancestralmente ¿Quién se llamaba? ¿Quién ocupa ese nombre en tu linaje? Hay que usar solo el segundo. Yo me llamo Eduardo Oscar. Eduardo Oscar. ¿Y quién se llama Eduardo en tu familia? Mi abuelo. Mi papá también se llama Hernán Eduardo y Oscar por mi abuelo. Sí. Es que, claro, en esta cultura occidental utilizamos mucho repetir nombres para honrar a los ancestros. Pero cuando uno repite un nombre, pone a nivel inconsciente un decreto. A nivel inconsciente. De algo que el otro ancestro no hizo o tiene que hacer. Entonces, creemos que a veces, ancestrológicamente, cuando uno no conoce algún ancestro, cuando, por ejemplo, el padre no estuvo muy presente, supongamos en el caso de alguna persona, y uno dice, sí, pero no importa, si a mí los ancestros del linaje del padre no me afectaron porque mis papás se separaron. Estoy inventando. Claro. A los tres años, y nunca casi conocí a mi padre, y menos a mis abuelos, a mis tíos, y qué sé yo, así que no me afecta. Eso es un error. Porque en el sistema familiar está toda la información. Entonces, uno lo conozco, no te afecta. No me dijiste lo de Bo. Ah, lo de Bo es porque me cambié en un momento la vibración, la energía. Eso fue lo que quise explicar. Bo tiene una vibración. La B con la O. Sí. Es que se suma el nombre completo. Kenita Bo. Claro. Kenita que partía con un 11, que terminaba en un 6. Entonces, el Bo, de alguna forma, le agregaba y cambiaba la energía. Sentí que necesitaba un cambio. Entonces, quise como desmarcarme un poco de Kenita, que estaba más asociado a la farándula y a otra energía. Y me puse el Bo en algún momento cuando entré en este mundo más místico, más espiritual. ¿Y cómo llegas al mundo de la numerología? ¿En qué minuto encuentras esta disciplina? ¿Cuándo la abrazas? Sí. Es que cuando, en algún momento, siempre me ha interesado y me ha llamado mucho la atención Egipto. He tenido la bendición de poder estar tres veces ahí en ese lugar. Veo que tienes aquí, de hecho, colgando. el Ankh, siempre. Y acá tengo a Sekhmet, que es la diosa de la sanación, que la amo. Egipcia también. Bueno, de hecho, el 2005, cuando estuve en Egipto, me hice vegetariana. Desde el año 2005, que en ese minuto ser vegetariano era como estar loco. Claro. Rayado, total. Cambio radical. Y hoy estoy de moda. Hoy día estás tres. Es como la sombra azul, cuando la usaba y todos decían, pero ¿cómo usa esa sombra? En los ojos, claro. En los ojos. Y después ya estaba de moda, entonces yo estaba ahí. No, es una broma, pero en realidad, para mí Egipto me marcó muchísimo y es uno de los lugares más maravillosos y uno tiene conexiones, yo creo, en otras vidas anteriores. No es casualidad lo que nos ocurre en esta vida, ya sea teniendo dones o fobias o lo que sea. ¿Pero has indagado en esas vidas anteriores tuyas? Sí, sí. ¿Y has llegado a algún...? Yo me he hecho regresiones. Ya. Y lo único que más me gustó de la regresión que me hice es que era un sujeto cualquiera, porque siempre escuchaba regresiones, todavía han sido reyes, emperadores, grandes magos, yo era un gallo cualquiera. Un enene. O sea, era una persona que vivía en una villa. Pero importante. Claro. No, claro, pero no tenía ningún título de nobleza ni nada. ¿En tu caso, cómo fue? Es que a veces cuando uno entra a la inconsciente a obtener información de ahí, uno conecta con la vida muchas veces que más te afecta en esta. ¿Ya? Porque se habla de que nosotros hemos tenido muchas vidas anteriores, pero en el caso de una fobia específica que yo tenía, que me di cuenta que tenía claustrofobia, porque mi sueño era Egipto y la primera vez que fui a Egipto no pude entrar a las pirámides. Ni hablar de las criptas y todo eso, que son lugares súper oscuros, encerrados, con sensación de poco aire y no pude entrar y quedé tan apenada y me acuerdo que eso fue el 2005 y al 2007 tuve la oportunidad de ir nuevamente a Egipto y ahí, antes de eso, me hice una regresión y me di cuenta y llegué a la vida de por qué tenía esta información que tenía que sanar dentro de mí para poder entrar a las pirámides y salir de esta de esta fobia ¿no puedes contar eso? ¿eso que viviste ahí o ese momento de esa vida pasada que te generaba esto en la vida presente? Sí, bueno, fue, de hecho, fue en un matinal de TVN ¿ya? Justamente de este canal Acá, mira Sí, estaba Felipe, que bueno, uno siempre lo recuerda con cariño En ese momento, me acuerdo que siempre me llamaban de todos los canales y los matinales oye, queremos, estamos haciendo una sección de cocina o estamos haciendo una sección de mostrar tu closet y yo siempre era como sí, no, después me da un poco lata y de repente un día me llaman de este canal en el matinal para hacer una regresión me dicen una psiquiatra está haciendo regresiones para el matinal y como me interesaban estos temas y estaba recién como la curiosidad ¿sabes? Vamos, dije yo y fue justamente antes del segundo viaje del 2007 y bueno, acepté y conecté con una vida y Edu fue súper fuerte porque somaticé toda la experiencia porque ahí descubrí que en esa vida en Estados Unidos me habían enterrado viva no te puedo creer te lo prometo y fue uno miraba las imágenes de hecho la periodista de ese momento y la incluso la psiquiatra me dijo perdona, perdona porque no me podían sacar de al principio yo decía no, no le resultó típico que uno mete la mente y me decía anda más atrás anda más atrás y llegué a un momento de que realmente empecé a conectar con esta información que siempre está en uno pero como está a nivel inconsciente donde uno está así pero igual está y te afecta entonces conecté con eso y empecé a ahogarme me decía respira, respira y yo sentía cuando inspiraba que me entraba tierra con el olor con la humedad me acuerdo que empecé a tiritar me taparon me decían no es que se veían los huesos acá y me dijeron que obviamente si tú quieres no mostramos esta regresión y después me dijeron quieres que mostremos como las partes que no son tan fuertes igual tú puedes contar tu experiencia y bueno yo en ese momento sí acepté lo conversamos con mucho respeto porque dije si le puede servir a alguien para que trabaje alguna fobia fantástico y puedes creer que días después porque la sincronía tú sabes que existe o sea fue perfecto justo antes de mi segundo viaje a Egipto y cuando llegué a la gran pirámide y bueno y todos los otros lugares maravillosos que existen en Egipto pude entrar sin ningún problema no te puedo creer te lo prometo o sea funcionó o sea la mejor terapia la más efectiva sí ahora lo que sí hay que tener mucho cuidado es que a veces uno se hace una regresión pero claro se trae la información del inconsciente al consciente pero qué haces con esa información es muy importante estar exacto con una persona que realmente sepa para que se pueda limpiar porque yo me acuerdo que después de eso quedé como tres días pero así no existía te prometo no me pude levantar de la cama muy fuerte emocionalmente y cuando trabajé esa vida pude como te digo salir de esa fobia hasta el día de hoy estoy como que nunca la hubiera tenido quiero saber si los números te ayudan a entender tu presente a conciliar el pasado a reconocer el futuro uno puede intuir lo que te va a ocurrir a propósito de los números pero antes déjame contarle a la gente que nos está viendo esta noche desde sus casas lo siguiente es muy importante la ayuda de todos para cuidar nuestro planeta por eso Entel te invita a sumarte a sus iniciativas hay más de 100 buzones de reciclaje en tiendas para que lleves tus equipos y accesorios tienen una nueva sim card que es ecológica y ahora además podrás transformar tus puntos Entel en árboles para plantarlos en la Patagonia y con tu aporte Entel pondrá la misma cantidad para que juntos reforéstemos China en todas las formas de cuidar el planeta Entel contigo en todas Entel siempre con nosotros que bonito que lindo Entel si porque los árboles entregan oxígeno y es lo que nosotros necesitamos para vivir exactamente y nosotros le hemos venido jodiendo la pita al medio ambiente y tenemos que empezar a volcar eso a darlo vuelta yo te decía esto de los números tú con los números pudiste visualizar tu futuro sabías tú a través de los números por ejemplo que ibas a encontrar ese amor que hoy te tiene así resplandeciente a ver me preguntaste con respecto al pasado presente y futuro también y yo te diría todas las anteriores ya porque toda esa información de hecho la programación neurolingüística que es la famosa PNL habla de que hay una especie en palabras simples cierto una especie de director que va grabando todos los episodios de tu vida entonces están dentro de ti pero no existen como pasado simplemente está todo ese recuerdo y esa información como una especie de película por eso que se puede reprogramar y te puede sanar ante traumas bueno lo que sea sanando el niño interior ¿ya? y respecto al presente por supuesto que sí la numerología te entrega información tuya de tu pasado incluso muchas veces ancestral de tu presente que energía por ejemplo yo calculo con el año actual calculo que energía según la fecha de nacimiento de la persona la acompaña durante todo este periodo para qué cosas va a ser más favorable toda esta energía que te acompaña que karma se podrían activar que están en ti que finalmente uno dice karma y te dan ganas de salir arrancándolo claro pero el karma desde una visión más constructiva es una nueva oportunidad de aprender algo que no lograste aprender ya sea en esta vida en el pasado o en vidas anteriores ahí enganchas con lo que yo te preguntaba si esto de poder aprender de reencontrarse a través de los números tú sabías intuías que había alguien esperando por ti que iba a ser un encuentro que parecía fortuito pero parece que no a la luz de esto no yo creo que siempre hay un plan divino pero sí siempre tenía la esperanza de hecho cuando ya cumplí los 40 y típico todo el mundo te empieza a decir no, esta de allá mejor no tener hijos que es súper peligroso y yo decía no que se te fue el tren yo no me voy a enfocar se te fue el tren ¿has escuchado eso? sí, claro, claro eso es más como el vestido de novia en la cartera cosas así claro, porque todos esperan que te tienes que casar con alguien tienes que estar con alguien si no, a mí era el revés yo andaba arrancando después me di cuenta que andaba arrancando el revés era un poco al revés pero bueno pero todo se debe a algo todo se debe a algo hay miedos hay miedos en lo que uno ha vivido en lo que tus ancestros han vivido toda esa información está viva en ti es lo que te decía estén los ancestros vivos o no los hayas conocido ¿cómo conociste a tu pareja? alguien está bien simpático sí, sí a mi marido, a Sergio lo conocí el día de su cumpleaños el año 2013 entonces yo justo andaba buscando porque los dos somos libres yo estuve hace dos días de cumpleaños lo vi, lo vi en la prensa sí, el de cumpleaños está en septiembre fin de septiembre entonces un día yo con unos amigos me dicen oye vamos a ver un lugar y fuimos a ver un par de lugares para celebrar mi cumpleaños que yo en ese tiempo como siempre he sido cabra chica sigo siéndolo me gustaba celebrar con fiestas y de disfraces de acuerdo eran conocidas las fiestas de cumpleaños de marido lo pasaba increíble sí, esa foto es la celebración de cumpleaños de mi marido cuando cumplió 50 muy bonita fiesta que hicimos sorpresa bueno y entonces fue un restaurante que no pensaba ir y de repente pasé había una mesa que estaba celebrando el cumpleaños y yo pasé al baño y cuando salgo del baño está así en el pasillo que era bien angosto así pero la postura así típico argentino winner perfecto ya marido argentino lo estoy viendo de buenos aires y me dice salúdame que estoy de cumpleaños y yo dije oh este que es patuo pero era muy patuo simpático no era claro no era como acoso no 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 para nada en otra persona quizás si te aborda así te caería mal pero él era muy simpático ¿verdad que lo confundiste con el Rafa Cabada? es que al principio yo sentí que alguien me estaba mirando ¿te has fijado que uno siente cuando te están mirando igual que cuando te están pelando de lejos no te ha pasado yo lo siento ahora cuando te están mirando claro está la gente en las casas ahí en la tele pero es como energía o no yo me doy cuenta inmediatamente ah mira esa persona está hablando mal o esa persona me está mirando y yo lo vi de lejos y él me estaba mirando mucho antes que yo fuera al baño yo sentía la mirada acá y de repente lo miro y estaba bien bronceado con una camisa blanca así bien winner y me estaba mirando y yo lo miré de lejos porque justo al Rafa Cabada ahora que estamos con el tema de la Teletón lo había conocido y nos tocó en la misma mesa de la Teletón de la escena que hacen de lanzamiento y de repente lo miro y digo oye Rafa y lo miro así lejos no soy piti pero lo miro y estaba bastante lejos entonces dije es no es y me quedé con la duda y efectivamente ya cuando lo vi de cerca no era ¿quién le estaba pensando? esta nena me está mirando claro estoy matando me mira por lo que y ahí me dice salúdame y justo tuve la suerte de uno de mis compañeros de unos amigos que estaban en mi mesa conocía su mesa se pusieron a hablar y cuando yo salía al baño se formó un grupo seguimos hablando bueno y él después con el tiempo me dice yo justo cuando tú pasaste al baño cinco minutos antes había soplado las velas y había pedido por favor porque claro en ese momento él salía tenía relaciones obviamente de pololeo de andar no sé pero no había llegado como el amor de su vida entonces le pidió pidió así al universo que llegara la mujer para casarse para allá formar un hogar una familia y se aparece que nietas y aparecí yo y dice que ahí vas al baño y se cumplió dice que nunca se imaginó que era yo ¿en qué minuto entonces cambiaron teléfonos y ahora no salgamos a un grupo salgamos juntos claro lo que pasa es que hablamos un poco y de repente me dice oye me puedes dar tu teléfono y te invito es que él hace kitesurf entonces ahí te invito a navegar se la trató de hacer de lindo igual entonces le digo ya sí pero mejor dame tú el tuyo y yo te llamo me dijo no 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 ese truco es muy antiguo muy antiguo está esperando todavía y en ese tiempo Edu yo estaba súper como perseguida porque te prometo yo a veces saludaba a alguien y era como te sacaban una foto o ya estás saliendo con alguien y como que andaba como como típico los temores de no salir en la prensa y todo eso tenía mucha exposición en ese momento entonces de repente me toma una vez más patudo simpático el teléfono ya y se marca y me dice ya tengo tu teléfono no te preocupes y me acuerdo que nos empezamos a whatsappear está buena esa técnica y él guardó ese whatsapp y lo leemos cada cierto tiempo y los dos haciéndonos los libros y lo whatsapp inicial inicial lo guardó sí lo guardó lo guardó de recuerdo y qué lindo que lo guardó porque cada cierto tiempo lo leemos y nos reímos de lo que nos escribíamos en ese momento cuando nos estábamos conociendo y desde ahí nunca más nos separamos los dos hacían el lindo o sea tú ya en un minuto bajaste la defensa dijiste este entrador y todo es que es porque hablé más con él y todo después sí hubo como una atracción eso que uno llama amor a primera vista pero yo creo que es pura energía y química confiésame ¿fue porque te cayó bien te gustó o le tiraste los números? no, no, no de hecho es más la primera vez que salimos porque esa fue la vez que nos encontramos y todo eso pero fue casual porque él estaba celebrando su cumpleaños y yo estaba con otras amigas y amigos después me invitó a salir entonces me invitó me dijo ¿qué vas a hacer? era un domingo yo le dije voy al cine entonces me dice oye vamos juntos te paso a buscar bueno ya y nunca me llevó al cine fuimos a un restaurante a conversar y en eso yo justo estaba estudiando numerología al principio de mis estudios de numeróloga entonces típico que uno está como con juguete nuevo oye ¿cuál es tu fecha de nacimiento? andás aplicando todo practicando aplicando todos los conocimientos que aprendiste en la clase anterior y me da la fecha y le calculo los números y todo y después al tiempo me contaba él que no sabía cómo decirme que me había ingrupido ¿por qué? que me había dicho otro año de nacimiento ¿se bajó la edad? se bajó la edad puedes creer el lindo supermanidoso ¿cuánta diferencia tiene usted? y me dijo es que mira tenemos cinco años ¿ya? es nada yo encuentro que está súper bien está bien y aparte que mintió pero por un año se cambió por un año y me dijo es que pensé que tú tenías menos años y que no me ibas a pescar pero eso te descuadrón pero eso te descuadrón todo lo que tú querías leer por supuesto que me salió la numerología mal el propósito de vida todos los números los cuales influye el año de nacimiento que son muchos salió otra cosa entonces me dice pero yo tengo tanta suerte que por ahí si yo te hubiera dado mi fecha verdadera a lo mejor yo no te hubiera gustado me dice entonces ya ahí después te dio la fecha verdadera y pudiste ver ya definitivamente si no fue una anécdota que después me decía yo nunca me imaginé que después nos íbamos a poner a pololear íbamos a casarnos íbamos a tener una hija formar nuestra familia entonces después no sabía cómo arreglarla está bonito esta historia fue divertido me gusta la historia vamos recién en la parte que se están conociendo fueron al cine pasan muchas cosas antes que llegue Sofía el matrimonio y todo lo demás les vamos a contar esos detalles también pero antes te quiero contar lo siguiente que iba a hacer la mención de Nissan pero está sonando el teléfono que llaman a esta hora ¿aló? sí estoy con la María Eugenia con la Kenita ah les digo el tiro perfecto está buena ya perfecto disculpen lo que pasa es que le iba a contar a la gente de Nissan que tienen una súper oportunidad escúcheme muy bien nos acaban de avisar que si compraste tu Nissan desde el primero de abril de 2021 o del 2022 tienes mantenciones gratis exactamente mantenciones gratis es maravilloso revisa las condiciones y agenda tu hora nissan.cl nissan.cl ¿quién te puede ofrecer mantenciones gratis? oye mucho ahorro ahí de dinero solo Nissan que bueno historia de amor que avanza Sofía que viene a cambiar el mundo de María Eugenia Larraín y este argentino ahí que entró haciéndose el lindo y conquistó a una de las mujeres tan lindas de Chile más lindas de Chile y el regreso de la pausa también tengo un tesoro de tu vida que queremos compartir no se separen nuestras sintonías son muy poquitos bonitos y ya regresamos cuando se trata de compartir y disfrutar hay que estar bien acompañado y yo tengo el compañero perfecto se llama Evan Williams el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable pruebe sus sabores apple, honey, fire, peach o black y comprueba tú también que el bourbon más antiguo del mundo sigue más vigente que nunca se llama Evan Williams bourbon done right y Evan Williams que está aquí con nosotros también en la misa le ofrece a nuestros invitados un excelente regalo mira que son tres de las variedades de Evan Williams esta es la verdad era cajita feliz así que la cajita feliz esta es para usted para que la lleve y la comparte con su amigo se la voy a llevar a mi marido si el hombre ahí de quien conocíamos la historia María Eugenia antes de avanzar en esos paréntesis la televisión echaste menos te gustaría hacer algo así más más constante en televisión porque eres frecuente invitada en programas de televisión a la gente le gusta verte si gracias mira si hiciera algo en televisión me gustaría hacer algo con respecto a lo que estoy ahora como más la numerología las constelaciones familiares el teta healing ¿el qué? teta healing ¿qué es el teta healing? tú sabes que hay varias ondas cerebrales varios estados del cerebro entonces hay estados que son mucho más adecuados para la reprogramación de creencias perfecto porque finalmente lo que uno cree atrae y hace realidad lo que crees creas somos co-creadores de realidad entonces es reprogramación de creencias a nivel inconsciente teta healing sí paréntesis también otro paréntesis más porque abrí un paréntesis y abro otro paréntesis este cuadrado entiendo que vas a hacer un taller sí comienza este sábado 22 de octubre en la mañana es un taller que consta de cuatro clases es un taller que he preparado con mucho cariño aprendemos a leer la fecha de nacimiento de las personas pero es un taller que está enfocado especialmente al autoconocimiento porque muchas veces las personas dicen sí yo típico en las áreas maestras de la vida salud, dinero, amor en la trascendencia que vendría siendo como la cuarta queremos cambios este año sí que me va a ir bien pero en la medida que uno siga pensando lo mismo sintiendo lo mismo diciendo lo mismo y haciendo lo mismo los resultados van a ser los mismos entonces este taller es una invitación a eso abrirse a los cambios a conocerse mejor y es un taller que creo que ahí está saliendo el teléfono en pantalla las inscripciones son por whatsapp sí y es un taller que la verdad es que a mí me ha hecho muy feliz poder ayudar desde esta vereda que es la numerología tiene mucha ancestrología también este taller es como que yo hice mi propio método de explicar y de enseñar numerología y me ha ido increíble con eso y lo agradezco y bueno si hay personas que están viendo el programa y están interesadas por favor escríbanos ahí a ese whatsapp ¿es presencial? no es por zoom es por zoom es online sí lo tanto lo puede ser porque hay personas de cualquier rincón del país claro y del mundo tengo muchos alumnos que son españoles que son mexicanos o chilenos que están en Europa en tantos lugares lejanos físicamente pero tan cerca desde esta tecnología ¿no es cierto? vuelvo al vuelvo al capítulo que veníamos conociendo de esta historia de amor de María Eugenia ya habíamos conocido este encuentro con la numerología y con otras disciplinas que le ayudan a entender su propia historia aparece Sergio en una fiesta de cumpleaños se conocen se intercambian teléfonos empiezan a salir empieza una historia de amor él andaba buscando formar su familia ser padre yo también tú también esa sincronía que se da en un momento de adulteza además donde uno piensa las cosas de una manera distinta sí cerca de los 40 es totalmente distinto creo yo casarse bueno yo no fui madre ni me casé a los 20 años pero claramente hay un abismo de diferencia creo yo y en ese que todo sea medio en broma antes que le habías andado haciendo el quítel a la boda al matrimonio de pronto encuentras en Sergio esa persona con la que sí estás dispuesta a dar ese paso a avanzar esta vez ya mirando el futuro ¿cómo fue ese proceso para ti? sí todo se fue dando en realidad no fue planificado y con él siento que sí tuve la certeza desde el minuto uno de que me podía proyectar como pareja en un matrimonio y ser madre no tuve miedo también tuve que trabajar mucho con constelaciones familiares porque no sé si esto lo he contado antes no estoy segura pero una bisabuela mía materna falleció en el parto y toda esa información ancestral que dan el inconsciente de las personas entonces claro cuando a mí me entrevistaban yo contaba a Eduardo decía yo quiero ser mamá es uno de mis sueños pero también cuando quizás se acercaba ese momento yo salía arrancando inconscientemente o decía no esta no es la persona porque tenía mucho miedo también en mí ya uno siempre como que está mirándola afuera pero pocas veces miramos lo interno entonces tuve que trabajarme eso limpiar esa información porque yo tenía parto igual muerte porque ancestralmente estaba esa información y mis ancestros sufrieron mucho con eso mi abuelita materna tuvo que ser mamá de los otros hermanos no tuvo infancia entonces todas esas cosas que trae como consecuencia todo eso ese dolor y esas vivencias por supuesto que están vivos en ti y esa información que está en tu inconsciente y en tu sistema familiar así que limpié todo eso y a los 42 años me convertí en mamá y pude cumplir mi sueño tan maravilloso de que Sofía viniera acá a este mundo y ser la persona junto a Sergio que lo hizo posible da un momento por favor María Eugenia quiero contarle a la gente que nos está viendo algo que también es muy importante que sepan y nos permite mantener estas conversaciones porque hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo que está presente en el área de la salud el nitrato de potasio la industria de la alimentación las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y nosotros estamos agradecidos de SQM y que hace este trabajo y nos permite también tener esta conversación en TVN tengo aquí esta caja que te voy a traer de inmediato permíteme un segundo que aquí hay algo que te vincula justamente con esta historia que estamos conociendo una caja caja de sorpresa adentro de la cajita hay una imagen en este caso que sin duda para ti va a ser significativa porque marca un momento de tu existencia me gustaría que lo compartieras con todos nosotros ay me siento nervioso no tranquila ay que linda que bella que bella tu sabes que esta foto que linda fue porque claro yo antes de quedar embarazada ya estaba comprometida con la animación de varios festivales del sur de nuestro país de San Ignacio de Longaví tantos lugares lindos que me invitan a participar y claro animé el festival ya embarazada con Sofía y con un traje y ahí con todo el blin blin que maravilloso que lindo esta para mi para ti por supuesto que linda es que cuando uno las ve impresas así después que ha pasado tanto tiempo mira llegó en un momento tan maravilloso porque nosotros celebramos en realidad de casualidad nos queríamos casar ya pero nos queríamos casar piola que no se bajo perfil entonces empezamos a buscar en Argentina y en Perú en unos viajes que yo tuve que hacer de trabajo y fuimos a averiguar el registro civil para casarnos y después dijimos llegamos acá casados y que nadie se meta ni nadie opine así la más 20 añeros rebeldes y no pudimos porque claro íbamos unos días antes de volvernos a Chile y tú sabes que en esos países piden exámenes médicos ¿sabías eso? en Perú nos dijeron no acá tienen que traer el examen del SIDA tienen que traer muchos exámenes que ellos piden para que usted realmente sepa con quién se está casando y acá nos llamó la atención porque yo no tenía ni idea bueno cuento corto que tratamos en otros lugares no pudimos hasta que un día dijimos sabes que tanto levantémonos vamos acá al registro civil y pidamos hora nomás porque que pase lo que tenga que pasar y lo pedimos a la casa para que sea igual más piola igual la prensa si llega va a llegar hasta ahí si se filtra y nos casamos así como claro con una ropa normal fuimos a pedir la hora y nos dice mire si usted trae ahora los testigos cerramos aquí a las dos y eran la una ya era la una y nos traen los testigos y nosotros ya le podemos dar fecha para el fin de semana uy que buena sería fantástico el fin de semana fuimos corriendo a buscar a mi papá con su esposa y mi marido lo que te contaba antes argentino super canchero y todo eso nunca lo había visto tan cortado tenía que en 5 segundos pedirle la mano de su hija a mi papá le pidió la mano le pidió la mano y nos sentamos en el living contra el tiempo porque iban a cerrar y dice don mario y no sabía como decirle y yo así ya va bueno no van a cerrar está corriendo el uber claro y bueno al final le dice que se quiere casar conmigo le decimos oye necesitamos que sean nuestros testigos podemos ir al tiro así pónganse la chaqueta y volvemos llegamos justo y en ese minuto que nosotros íbamos a pedir la hora para el fin de semana sale una persona y nos dice mire justo está desocupado el juez de paz si quieren los casamos ahora y a mi así como ¿qué? y mi marido igual porque ese día no nos levantamos para casarnos claro pues se levantaron un día normal y terminaron el día casados y terminamos casados y esa fue la primera celebración nos casamos por la parte legal y después de eso un mes después mi marido me dijo prefieres una fiesta o un viaje y yo siempre había querido conocer las Islas Maldivas y los dos amamos el mar entonces dijimos ya vamos a ese mar maravilloso que creo que por ahí estaba en una foto y fuimos y nos casamos allá frente al mar fue maravillosa experiencia nos tiraban pétalos fue increíble y después cuando llegamos acá la hermana de mi marido dice oye ahí está la foto de Islas Maldivas un lugar precioso y ustedes saben que hablando de Sofía en la luna de miel nos cambiamos de hotel a otro hotel que eran estas típicas cabañas en el mar así como muy parecido a Tahiti y quedó embarazada entonces imagínate el momento mágico en el cual quedó embarazada ¿tú supiste en el instante que habías quedado embarazada o lo estabas sacando por las cuentas? es que fue la fecha o sea por eso mirando para atrás tú dices estábamos en Maldivas en el momento porque yo he conocido mujeres que sienten el momento que algo pasó o sea sentí porque la intuición es la intuición sentí porque mira es que fue muy divertido porque yo justo antes había ido a un doctor que era medicina china y todo y me decía mira tú tienes que comer diferente como yo era vegetariana porque tienes como mucho frío y a mi marido le dijeron frío en los pulmones porque hacías deporte acuático entonces y justo en ese lugar en las Maldivas la comida era lo más picante que te puedes imaginar y me acuerdo que un día yo le dije no me pueden preparar un risotto y me prepararon un risotto y mi marido hizo así no se lo puedo comer me dijo no esto está incomumible de lo picante y yo me lo comí entero mira como el cuerpo es sabio mira necesitaba eso porque tú sabes que es energía los elementos dentro del cuerpo bueno cuento corto quedé embarazada y además hice fue divertido porque mira la sincronía llegué a un video una noche que mi marido se quedó dormido antes y empecé a ver un video de los secretos de la riqueza y que uno pedía un deseo y yo en esa oportunidad en la luna y miel pedí ese deseo de quedar embarazada y después que era tan largo el viaje hasta allá desde aquí hasta allá que nosotros hicimos bueno primero Madrid de Madrid hicimos Catar y después nos fuimos a Males y de ahí en Hidroavión nos fuimos a la no si era pero lejísimo y al regreso nos quedamos unos días en Catar y en Catar había 40 grados entonces queríamos enviar porque a todo esto mi cuñada le dice a mi marido pero como no van a celebrar y nosotros los argentinos queremos bailar no sé qué y tuvimos que organizar la tercera celebración que fue en octubre yo hace poquito estuve aniversario de matrimonio cumplí 7 años de matrimonio y mi récord mi récord máximo mira que el primero fue 6 meses fue cortito claro pues nada fue cortito debut y despedida entonces fuimos a tratar de enviar las invitaciones al matrimonio desde Catar mira cosa que nadie en el correo ni en ninguna parte porque queríamos que fuera secreto y fuimos caminando y no llegaba nunca un taxi y mi marido se le ocurre decir pero vámonos caminando y dice es que era tanto el calor así 42 grados lo que sea desierto en Catar y me dice pero si son como tres cuadras y me acuerdo que esas tres cuadras yo como a la segunda me estaba muriendo llegué a un lugar como un mall y era porque estaba embarazada ya cuando venía de regreso de las Islas Maldivas y me acuerdo que me pusieron así hielo en la cabeza todo y estaba me vino así como que no me desmayé no perdí la conciencia 100% pero como que fue como que casi no pude seguir caminando al sol te juro que era divertido porque las construcciones por ejemplo en el lugar los maestros que uno ve haciendo casi todo eran en la noche era muy loco porque en el día no había ni perro no había nadie en la calle nadie o sea hay gente con más de 40 grados de calor oye Mario María Eugenia viene Sofía que llega a revolucionar tu vida hace ya 6 años una niña que te ilumina sí una gran maestra es una maestra para ti sí y uno cuando no es a un padre uno como que se imagina pero cuando me convertí en mamá o sea esa supuesta como todo lo que imaginé yo creo que se superaron todas mis expectativas ¿tenías temores por tener 42 años al momento de ser mamá? sabes que no siendo bien realista no me acuerdo que varios médicos sí me trataron de meter miedo yo creo que la familia gran parte de ella a lo mejor no me lo decía pero sí estaban con un poco de temor porque es lógico pero yo siempre tuve la certeza de que iba a salir sana de que iba a estar super bien de que iba a estar todo bien sí reconozco que al parto le tenía mucho miedo ¿por qué? por el tema del dolor yo creo que por esta información que tenía familiar yo le tenía miedo al parto era como de hecho nos preparamos así como para parto natural todo así lo menos con químicos posibles y al final contratamos un sistema así de hecho mi marido un día me dice oye si yo entro al parto y veo un poco de sangre me voy a desmayar y me van a tener que atender a mí y a mí no te van a dejar sola ¿pero hiciste en una clínica o en tu casa con una dula? no fue con dula pero en una clínica perfecto en una clínica porque sí tenía que tener como los resguardos en caso de claro claro entonces nos hicimos todos los cursos a vivo y por haber y cuando en un momento como dos semanas antes de la fecha que me habían dado estimada de parto rompí la bolsa y fue como insurgente a la clínica y yo entré pero es increíble la mujer entra como en un trance porque yo me acuerdo que le dije a mi marido amor no te preocupes yo tenía la maleta lista con CD de delfines con cuenco había preparado todo y lo tenía lista y dije tú baja la maleta y yo me voy a ir a duchar imagínate me voy a duchar y me fui a duchar y después nos subimos al auto y nos fuimos y después recapitulando cuando ya pasó todo me decía oye tú con una paz me dijiste me voy a ir a duchar y yo él se puso tan nervioso que dice que se daba vuelta y nunca pudo bajar la maleta porque estaba tan nervioso que como que colapsó típico los hombres los hombres traban un colapso si entramos en el colapso no sabíamos que hacer y llegamos allá bueno y al final Sofía estaba podálica es decir no se encajó de cabeza entonces el doctor dijo podemos hacer algo con Dula que es la que apoya emocionalmente y todo pero va a tener que ser cesárea por resguardo también de Sofía yo le dije sin ningún problema pero sabes que fue tan bonito porque yo en ese momento ya había estudiado ancestrología pedí la asistencia a todos los ancestros los visualicé me sentí acompañada no me dolió nada fue un momento que fue pura felicidad y después incluso hicimos como una carpita apego con Sofía recién nacida y fue uno de los momentos me acuerdo que llorábamos con mi marido de emoción y te juro Eduardo nos saltaban las lágrimas es decir es el momento más hermoso de la vida y mi marido me dijo que cuando sacaron a Sofía ella salió así como sonriendo venía feliz entonces dije bueno a lo mejor un trabajo de parto también de muchas horas los bebés igual salen resentidos de tanto forcejear para que salgan y todo y tuvo que hacer así y todo siempre hay un plan un plan divino y fue perfecto María Eugenia Larraín está conversando con nosotros esta noche acá en Buenas Noches a Todos quiero preguntarte también por esta búsqueda de un hermano tú tienes una historia con tu hermano y has querido replicarla y ha sido doloroso vamos a conocer también parte de esa historia pero antes te quiero contar a ti amigo perseverancia la perseverancia de los pacientes y familias que se atienden en Teletón se forja desde el amor y la esperanza y la constancia y el esfuerzo que entregan en los procesos de rehabilitación que nos hace bien a todos y todos los días en TVN nos sentimos orgullosos de ser parte de esta gran obra que nos une y nos hace un país más solidario Teletón 4 y 5 de noviembre y todos los días ahí estaremos por cierto en Teletón un saludo a todos los amigos que están en la gira de Teletón que está en la zona sur que termina este sábado en Coyhai que ahí estaré yo también acompañándoles el día sábado hoy con 49 años recién cumplidos soy la única persona que a los 40 y algo les gusta cumplir más años yo disfruto mis cumpleaños lo gozas te lo juro la única yo creo oye y continúas con esta búsqueda de un hermano o hermana para Sofía mira en algún momento claro como yo venía de una historia donde mis padres se separan cuando nosotros teníamos como 9 años que fue sí bastante difícil doloroso entonces siempre sentí que cuando uno tenía un hermano todas esas vivencias eran diferentes entonces siempre conversábamos con mi marido decíamos bueno somos papás cuarentones ¿no es cierto? y lo más probable es que no estemos así como para cuando Sofía tenga muchos años por la edad que tenemos porque no tenemos 20 años entonces la idea era como como que sentíamos ambos que con un hermano o una hermana podía como de alguna forma quedarse acompañada ¿ya? darle una seguridad así como uno piensa en mucha seguridad económica o las distintas seguridades enseñarle cosas para que sean más saludables etcétera etcétera hábitos saludables también pensábamos en eso como en la compañía y bueno siempre fue como la intención poder tratar de darle un hermanito ¿ya? entonces en ese momento decidimos hacer un tratamiento y la primera vez no resultó la segunda vez resultó y justo a todos nos dio COVID justo fue tremendo porque claro entré a la clínica embarazada y después me empezó a dar pena todavía estoy haciendo el duelo de eso no sé si tú alguna vez tuviste alguna pérdida sí también la tuve y es muy doloroso es terrible es terrible yo tuve pérdidas antes de alma y después de alma también y claro es doloroso porque uno se entusiasma y tú también te has emocionado dame la mano sí claro es que sí y sabes lo que hay que hacer dime no no dime tú no es que me estabas contando no no eso que uno se entusiasma se ilusiona piensa en ellos como con nombre con apellido con los visualiza y el golpe de realidad es tan duro que es difícil de salir de ahí sí si no quieres hablar de eso no 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 al contrario hablarlo uno se va sanando y gracias por también la confianza de contarme a mí mira es tan importante ancestrológicamente que aunque ese bebé haya estado un día ahí como como hijo de 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 esta familia hay que honrarlo agradecerle porque igual vino y eso que tú hiciste de ponerle nombre es un consejo que yo le doy a toda la gente que de repente ha tenido pérdidas de hijos que no han nacido en el fondo ya sea pérdidas espontáneas o pérdidas provocadas lo que sea que siempre honrenle esa alma le den las gracias y le pongan un nombre porque esa alma pertenece al sistema familiar cuando uno dice no pero fue una pérdida a los tres meses por ejemplo o al mes y no los incluye en la familia queda como excluido del árbol del sistema familiar y eso trae consecuencias a la descendencia entonces que lindo que tú les tengas nombre yo también le puse nombre le puse a Miguel por el arcángel Miguel Miguel y pienso que además en ese instante en que estabas enfrentando esa pérdida con lo triste y doloroso de que Miguel ya no estaba ahí con ustedes en este plano físico además en un contexto de COVID sin ningún tipo de apapacho de contención sí lo hizo más difícil porque uno en ese momento bueno clareía a la clínica porque me empecé a desmayar claro donde estaba embarazada como que todos los síntomas se intensificaron tenía muchos dolores de cabeza terribles y después me di cuenta esto entre paréntesis que si puedo ayudar a algunas personas que la vitamina D de dedo es esencial tenerla en niveles altos en niveles adecuados porque todos los que tuvimos graves de mi familia teníamos la vitamina D baja esto es el sol ¿no? sí el sol y algunos alimentos sí pero tiene que ver específicamente también con el sol es la clave de hecho le dicen la vitamina a la vida es la clave para la salud y sobre todo para el COVID bueno y claro entré imagínate con COVID embarazada y claro antes de entrar todos se estían como astronautas eran la peste misma en esa época en que estaban todos estos recuerdos extras de seguridad exacto porque fue casi al principio hoy ya está mucho más controlado todo pero fue al principio entonces fue difícil sentirse como como que casi eras la peste además en un momento tan vulnerable sintiéndote pésimo embarazada y después bueno antes de salir a la clínica me dicen que no que ya no está embarazada bueno es la historia de la vida así funciona y Miguel sigue estando ahí sí está igual pero es que es triste pero también me ayudó a de alguna forma aceptar que a lo mejor Sofía como alma como existen contratos álmicos alma como se llama tu linda hija que a veces uno no comprende o desea que la vida sea diferente pero me ayudó a soltar ese como control de que no Sofía sí o sí va a ser más feliz con mi hermano a lo mejor no te fijas a lo mejor ella en su contrato decidió venir a ser hija única y como todas las cosas tiene su lado súper luminoso su lado más complicado pero a lo mejor ella vino y los eligió como padres para ser hija única hoy no he cerrado las puertas a eso pero claramente a mi edad ya me acerco cada vez más a la menopausia no estoy en la menopausia aún pero lo más probable es que llegue pronto entonces si llego a quedar embarazante de eso maravilloso si no maravilloso también como que lo solté bueno siéntate hagamos una pausa hacemos una pausa seguimos conversando con María Eugenia esta noche acá en Buenas Noches a todos salud que ellos haz el desafío de la silla de Enchura Advance y comprueba cómo están tus músculos busca una silla y siéntate cruza los brazos en el pecho así como lo estás viendo en las imágenes eleva una pierna e intenta levantarte si no lo logras tus músculos pueden no estar tan bien empieza a cuidarte hoy y únete al mes de la salud así como estamos nosotros también aquí con nuestro Enchura Advance este es el mes de la salud muscular con esta oferta escucha bien 30% de descuento en la segunda unidad con Enchura Advance nutre tu fuerza todos los días Enchura Advance con nosotros también acá en Buenas Noches a todos María Eugenia Larraín conversando con nosotros hemos aprovechado esta pausa también para qué importante es y lo digo una vez más y lo digo con total certeza estas conversaciones que nosotros tenemos en el programa con gente que usted conoce gente del mundo de la política de la farándula del espectáculo da lo mismo son las experiencias que compartimos todos y a propósito de lo que tú viviste ojalá que eso que tú has vivido le sirva también a otras personas para para aprender a buscar un camino de sanación para encontrar una respuesta para darle sentido al final es lo que uno busca sí tal cual y para darle otra mirada a esas cosas fuertes que nos ocurren en la vida porque al final si uno espera que no haya problemas en la vida para ser feliz o situaciones difíciles es difícil que seas feliz el tema es cómo uno se toma las cosas y desde eso creo que es súper importante darle otra mirada así que gracias también por la confianza y lo decía porque seguramente hay muchas personas que nos están mirando que han tenido alguna pérdida y de algún hijo alguna hija y es difícil realmente uno de los dolores más grandes claro qué se hace dónde se va quién te apoya con quién puedes hablar de esto que empatice realmente contigo que haya vivido esta experiencia más con todo lo que venimos arrastrando la pandemia que nos tiene la cabeza revuelta exacto con estos momentos que hemos pasado que son obviamente súper diferentes a lo que estábamos acostumbrados en nuestras vidas y claro también se suma que quizás si uno tiene una pérdida a los 25 años quizás tiene la esperanza de que todavía tienes mucho tiempo para volver a intentar o para poder quedar nuevamente embarazada pero no era nuestro caso con mi marido imagínate yo ya cumplí hace dos días 49 años entonces obviamente cada vez no estamos contra el tiempo pero también lo que sea es perfecto ese fue mi gran aprendizaje lo que sea es perfecto lo que tenga que ser lo que tenga que ser sí ahora en virtud de en honor a la verdad a tu hermano que una vez te escuché que te había tirado del techo para abajo a lo mejor no era el mejor ejemplo de hermano no una vez una historia que te estaban jugando en el techo porque te empujó no, no, no pero no me empujó él lo que pasa es que yo le dije estábamos jugando cuando éramos chicos siempre jugábamos y claro él no iba a jugar a las muñecas éramos hermanos bellizos entonces jugábamos por ejemplo nos hacíamos rampas en bicicleta y saltábamos y nos subíamos al techo y saltábamos poníamos un colchón abajo y saltábamos nos tirábamos escalera abajo así como creíamos que era fantasilandia y nos tirábamos así por el colchón como que era un tobogán todas esas cosas más brutitas en realidad esa fue mi infancia ya entonces a pesar de eso quería un hermano claro y nos desarmamos y pusimos abajo todo un tema ahí con un colchón para poder tirarnos desde el techo y me acuerdo que yo ya me había tirado y de repente llego y me dio mucho susto le dije no, espérame que yo me voy a tirar no, no déjame pasar que me toca a mí no, no, no si me voy a tirar y me vino como pánico y de repente le digo no, mejor empújame y me acuerdo que él me iba a empujar porque yo le dije y yo hago como resistencia entonces me empuja más fuerte y me acuerdo que salgo volándose y cayó una parte de mí en el colchón y otra parte me apoyé con la mano y caí como en una reja como en una parte de la casa entonces claro me quedó así la mano y bueno cosas que teníamos ahí el que ven en la fotografía ahí está el hermano en ese momento ahí se le ve muy muy tranquilo pero mira la infancia bien hermanos macanas que tuvieron pero bonito pero sabes que eran otros tiempos uno podía salir a jugar tranquilo en la calle andábamos en bicicleta jugábamos al pillar se hacíamos en los típicos club no nosotras las niñas nos vamos a invitar a los hombres a nuestro club y después está el club de Toby era muy gracioso ahí era el presidente el otro era muy divertido era una infancia muy sana muy sana porque hoy yo siento como madre que hay demasiado como hay demasiado individualismo como con este tema de las pantallas de los videojuegos eso como no mirarse a los ojos no compartir en la mesa de repente nosotros con mi marido observamos entonces llegamos a un restaurante y vemos parejas que a veces no conversan están todo el resto mirando el celular oye que increíble se ha perdido esa conexión visual están ahí están tres en la mesa los tres con un celular claro y tú le preguntas algo y no levantan la mirada claro o sea ni a la persona que les habla que los saluda que los atiende no le hablan así como mirando perdimos el momento presente en disfrutar esto el aquí y el ahora estar consciente de lo que está ocurriendo exacto esta conexión de mirarse a los ojos ojalá que estas nuevas generaciones puedan entender que claro es súper útil internet la tecnología y todo eso pero también en su justa medida exactamente tengo un regalo para ti María Eugenia pero te lo voy a entregar pero un regalo muy especial porque los emprendedores nosotros les queremos dar espacio acá en el programa buscamos un emprendedor adecuado para cada uno de nuestros invitados al regreso de la pausa te entrego el tuyo y les cuento otra cosa más acá en Buenas Noches a todos ay que lindo ya cuando se trata de compartir y disfrutar hay que estar bien acompañado y el compañero perfecto yo lo tengo hace rato se llama Evan Williams el whisky americano más antiguo de la historia que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable prueba sus sabores apple, honey, fire peach o black y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca Evan Williams bourbon done right y estamos junto a Evan Williams conversando esta noche acá en Buenas Noches a Todos María Eugenia Larraín también nos acompaña nos ha contado una historia preciosa y yo te decía antes de ir a la pausa que nosotros hacemos una invitación a los emprendedores y buscamos cada emprendedor adecuado para darle un regalo a nuestros invitados y hoy voy a saludar a Armonía Chile una tienda holística y espacio de armonía para terapias en Instagram los pueden encontrar como armoniachile.cl y su página web es armoniachile.cl y ellos justamente son quienes te envían este regalo que quiero que lo veas por favor se pasaron porque estoy seguro que sintoniza mucho con tu con tu modo de entender el mundo a ver vamos a ver que me enviaron y los aprovecho de saludar y por supuesto agradecer a ustedes y a ellos sonríe este regalo armonía es para ti miran que lindo y con una florcita quebra quebra bello bello y que hay adentro pensé que hicieron como tres nudos hicieron la cajita difícil la cajita fuerte si mira está con un nudo está con un nudo a ver si lo puedo ayudar ahí entonces aquí tienes como bueno en todo caso el número 3 en el universo es muy poderoso es una cajita fuerte viene de dinero ahí está saliendo ahí está oye los amigos de armonía chile podían vender nudos a verano se aseguraron que lo vería yo de otra persona ahí sí gracias vamos a ver que hay adentro otra caja qué lindo mira vibras energéticas cartas para equilibrar y elevar tu energía protección mira ahí sale el ojo símbolos de protección qué bellas muchas gracias no las conocía las voy a mirar mira y además tiene oh que ay no esto debe ser una turmalina yo amo las piedras naturales me encantan sí porque tienen un poder de hecho es una turmalina sí es una turmalina ¿viste cómo se? qué bello regalo qué bonito hoy me emocioné y tú sabes que las piedras lo ideal para los que no lo saben es que sean así abiertas atrás cosas que toquen realmente la piel y las piedras la naturaleza la naturaleza está toda la sanación antes cuando uno era chico no existía la farmacia y tanto remedio y tanto químico en realidad esto es sanación así que gracias armonía ¿cómo se llama? armonía chile? armonía chile armonía chile muchas gracias a los ambos mira qué bello las piedras son para disfrutar a no para andarlas lanzando gracias esa es la lección que vamos a sacar muchas gracias piedras de sanación gracias a ti gracias por esta entrevista tan linda un gusto un gusto tenerte acá gracias por contar tu historia y conocerles a otro lado tuyo gracias a ti mandale mucho cariño a tu señora y nosotros vamos podemos luciar quien viene mañana si Lu mañana viene el profesor masa a conversar con nosotros masa que nos aplaude el profesor masa viene mañana así que sea tonto y nos vemos mañana con él para hablar de ciencia cuídense que tengan excelente descanso lo voy a ver chao gracias besitos gracias